Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas, En aquel tiempo, Simeón, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño de Jesús sus padres para cumplir con él lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo al niño diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Quisiéramos saber reaccionar ante esta presentación del niño Dios, que es llevado por sus padres hasta el templo, para que también iluminados por el Espíritu, como el anciano Simeón, podamos alabar y bendecir esa presencia, que a diferencia de la estrella o de la visita de los magos, que fuera solo un signo, es ya una manifestación directa y explícita del propio Salvador. Aquí está, ante nuestros ojos. También nosotros, como Simeón, después de ver a Dios, podríamos morir en paz. Después de poder cargarlo en nuestros brazos, podríamos encontrar allí la plenitud de nuestra fe y de nuestra esperanza, en ese gesto de amor. Que también nosotros podamos estar dispuestos, si fuera necesario, de aceptar estas profecías de dolor a la manera de la Virgen que supo guardarla en su corazón para más adelante, cuando tuviera que sufrir por su Hijo y entregarlo en una cruz. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.